más frío más frío que el corazón de ella mi querido carrito nada más y nada menos que el mapa de alpes saltamos a los alpes mi querido carrito y que se prende en fuego también los alpes maldita sea porque queremos queremos tiro cualquier momento queremos tiro por favor los equipos que pongan de su parte de verdad terminen el trabajo no dejen escapar a nadie fuego en contra de que se encontraba 19 inversa en la zona de milicia bastante bien posicionado cruelty puede terminar por enfrentarse en la zona de radical a este ave hoy qué lindo el tiro también en la zona del estadio el rojo es gente en contra ya de la calavera que se terminó por llegar hay tres equipos en esta zona ahí terminaba llegando ya hayans ojo que esto le gusta ya hayan se espaldear de nueva cuenta granadero de 19 y sport sur y del otro sector juego que tiene problemas está en medio de la disputa hemos 11 equipos 44 supervivientes no hay primera sangre hasta el momento rico se ven entonces también los chicos que está hacia adelante no tienen que empezar a luchar un poco cuidado con david también que lo graba la baja en contra de isumi me parece también que otro jugador de fuego caía lastimado el señor simple que simplemente se nos iba para el piso nada que hacer aparecía david entonces con la primera eliminación y fue buen problemas empezado bastante bien en la partida anterior en esta no le va también y ahora empieza también a castigar fuertemente desde la cobertura a los jugadores de la escuadra de que es esa granada que pretendía llegar a acabar en contra de la vida de david pero al final del día no pasó y por otro lado seguimos viendo también como los chicos de team cruelty iban también hacia adelante a castigar a los jugadores de radical lograban un asesinato michael con la mac 10 sentenciaba la vida a este jugador mientras que 19 es por se mantiene un falla hay tiro en todo lado lo pedíamos y lo tenemos maldita sea y lo que me gusta es que 19 le está pegando si efectivamente que se ha terminado por demostrar ya era sólo el que terminaba rápidamente por ahí la con la confirmación perfecta era sorry del otro sector le va a terminar partiendo la cabeza no le terminó por conectar ninguno el de fuego se terminaba yendo completamente diezmado radical le va a terminar por ganar el mandado a la gente a donde está el campeón a donde esté ese campeón yo no terminaba por castigar si efectivamente al mejor refuerzo este es el mejor refuerzo para cualquier equipo roycullona el máximo killer del primer split de esa apertura donde terminaba siendo novato y siendo historia con fuego que terminaba quedando en top 2 cabuto me parece que no te que le pasa cabuto ahí terminaba por llegar con la ump yo no va a terminar quedando espaldeada en cualquier momento va a terminar quedando más bien del otro sector ahí estaba rápidamente el traslado ya terminaba por llegar cabuto le pegó el novato al rey cabuto terminaba cayendo solamente nájera es el que va a terminar quedando destro y michael terminan por recuperar y salvar a su compañero ahí está el rusher siendo salvado jon a tres minutos de partida que está que está que pasa a roycú corriendo toda la partida desde el inicio no no corriendo de toda la partida y bueno no voy a decir que toda la jornada porque pues la ciencia cierta no pero así se le han pasado en los últimos dos mapas los chicos de que se y es ya preocupante preocupante ya siempre siempre que lo he dicho siempre que voy a quecha me preocupa no siempre porque bueno tengo ahí buenas relaciones con la gente de quecha les mando un beso un abrazo gigante obviamente saben que los quiero un montón pero hay que empezar a replantear el juego hay que empezar ya incluso hacer el que está porque no queremos no queremos de pronto digamos el ritmo que tienen los chicos de de quetzal que se vea afectado de pronto su permanencia dentro de la competencia recordemos que ya este split tenemos a ascensos a retadores y equipos de comunidad que vienen con hambre no se quedaron con ganas en el primer split ya en este tenemos ya digamos este ascenso vamos a tener posterior por supuesto también a la competición así que atentos gente atentos nada más con lo que va a suceder justo acá dentro de muy poco tiempo no con los ascensos a retadores va a estar buenardo eso también no estoy esperando estoy esperando con ganas el los torneos de ascenso porque siento que van a haber muchísimos equipos de comunidad que van a dar la sorpresa no por ahí usar que es uno de ellos ojo es saludos para para gata que por ahí anda siempre siendo el aguante saludos enormes de verdad solamente me deben la cuantas cuántos equipos me deben la camisa que me pongo a pensar un abrazo gente lo queremos leer por acá en la transmisión que te deban la camisa no le pides camisas a todo el mundo pero así tiene que ser hoy pues si tiene que ser porque mira tenemos nueve jornadas de retadores y son doce equipos y me pongo una camisa y media por jornada está bien hoy creo que me van a pegar al deje serán ángeles que tiene que venir a confirmar la baja si no se va a terminar eliminado la gente de radical permitirme bicho ya te leemos se fue completamente eliminado radical top 11 se terminan por ir los líderes de la tabla general mi rico y recuerde gente nos estamos leyendo a través de twitter con el hype de retadores ff movistar dicho ff nos dice y nos cuenta salud desde cocula o cocula no realmente gente pido perdón en jalisco pueblo mágico aquí apoyando a lunatic ya que está lo tomamos si un rojo por ahí el bicho se recibe por supuesto que eran raro que no hablo en portugués se me confunde si es cristiano ronaldo que esta le van a terminar por pegar el bicho eliminaciones una escuadra de 19 es porque trae cinco bajas confirmadas por ahí la verdad que terminan haciéndolo de una manera perfecta siempre el inicio de cada una de las partidas se van a seguir viendo ahí estaba rápidamente ya cortando la rotación son tres contra uno va a terminar cayendo en la trampa saskari ahí lo tenemos al penúltimo de que se terminaron por meter a breiner terminó por castigar ya el primero el segundo termina rápidamente con el castigo con el traslado software que puede terminar cayendo saskari del otro sector terminaba por llegar va a tener que finalizar su agua caía caía el primero saskari terminaba siendo lastimado era césar el que le colocaba el show down en este momento era que está el que comenzaba a sufrir comenzaba a sufrir en este momento bueno 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 listo por acá estamos ya estamos aquí ya no lo señor el señor carrito se nos cañó por un momento no nos habíamos caído un momentico todos pero bueno ya volvimos siente que es lo importante vamos a esperar también al señor carrito que se nos vincule dentro de muy poco tiempo tenemos el castigo que llega por parte de sume bastante interesante ahora la respuesta inmediatamente en contra los jugadores de la escuadra de cristal bosque se encuentran justo en contra zonas simple hacerlo sencillo hermano con la producción me confirma si me escucho para seguir mediáticamente a ver la cobertura que tiene que llegar mientras brainer buscaba la reflexión a la marca ahí estamos gente disculpe por ahí detalles técnicos a poder traer a la vida y vamos a los jugadores de quetzaloteo que va a ser importantísimo así como simple lo está haciendo con david y empieza también a sacrificarse no más apareció a sinaloa para poder castigarlo fuertemente nada más volvió a david se iba simple unas por otras unas por otras también tiene mucho que agradecerle a su compañero vamos a ver si esta vida o este sacrificio va a valer la pena pero me parece que el sacrificio va a llegar en contra precisamente del jugador de la escuadra de quetzaloto eclipse a eclipsar los sueños de quetzalota nada más se empieza a complicar bastante se empieza a complicar para que está dios santo dios santo mi querido carrito ya volviste ya volviste lo siento mucho nos habíamos caído nos habíamos caído pero ya volvimos con toda la energía del mundo let's go ya estamos ya estamos por ahí fuego que tiene que venir a recuperar a dos de jugadores un abrazo para toda la gente por ahí por bancarnos saluditos de verdad es saluditos por ahí problemillas técnico gente la calavera que terminaba llegando cinco eliminaciones terminaba por castigar tebu el que terminaba confirmando ahí con la gustica quiere venir a reclamar la baja la calavera que se está cayendo a pedazos el en el guatemalteco el que caía de hecho era carlitos el que terminaba dejando diezmados equipo santo y que se terminaba ya largando en este momento y naia tiene que venir en este instante ya con la rotación con la mini lanzadera mi querido roico le pegaron a michael le pegaron a cruelty ya lleva tres eliminaciones michael en este momento lo comienzan a recuperar al líder de eliminaciones en la personal para esta escuadra de la crueldad michael michael no que bonito volver a ver a michael que estuvo también en free fire league en su momento con los chicos de osaka como recambio también afortunadamente no le fue tan bien en free fire league en su momento regresa retadores y ahora ha mantenido su cupo así que interesante interesante también como a través del tiempo van van evolucionando la historia de los jugadores no hay muchos jugadores que estuvieron en free fire league que cuentan historias completamente distintas y que incluso jugadores de comunidad que llegan a retadores con el sueño del del algún momento llegar a free fire league no como el caso de guasón se puede llegar a decir también efectivamente el caso de guasón por ahí de los más destacables y vamos a ver qué es lo que va a terminar sucediendo el problema de que se hace también una dependencia no es lo que platicábamos por ahí ya ya es que terminaba rápidamente siendo lastimado césar quiere venir a levantar a su compañero recordemos de que ya 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 termina por ser el granadero del equipo necesitan venir por ahí hacerle el aguante efectivamente terminaba llegando y vamos a ver qué es lo que va a terminar sucediendo 10 minutos 35 segundos ya de la partida 8 equipos se terminaba yendo otro más eliminado valen del otro sector ahí estaba la patrona de retadores va a quedar completamente expuesta eliminada en cualquier momento pueden terminar por reclamar esa vaca llegaba stefi en este momento el poder del grafiti que terminaba por llegar rápidamente vamos a ver dónde va a terminar absolutamente todo esto ahí estaba araña así la araña que pica terminaba por quedar completamente destruida se viene rápidamente el traslado por ahí terminaba llegando 6 ya las eliminaciones por parte del equipo de 19 y se viene rápidamente el desenlace clips el soporte que venía rápidamente saliendo de ahí sinaloa va a terminar quedando eliminado zorri le pegó seche david le terminó por castigar a sinaloa va a confirmar la baja eclipse le pegaron a sugo a 8 eliminaciones confirmaba zorri tilín también le pegaron a usiche le pegaron a toda la gente de gt papá eclipse el último la última sorpresa la última esperanza para la caja y ahí estaba david también aguantando 8 las eliminaciones david del otro lado otro más el david verso que se acaba de sumar en este momento mi ruico como terminaban por castigar el imitado el daño por parte de yoyans la granada era perfecta y también ilimitado los datos de movistar hoy traigo la noticia espectacular increíble gente porque hoy en cada recarga prepago movistar recibes datos ilimitados para jugar con tus apps gaming como prepare de día y noche no lo pienses tanto mueve esto de nivel con movistar prepago y descubre que el poder 5g mi ruico se mueve con absolutamente todo el mundo amigo vamos a ver qué va a suceder cuidado con el castigo que llega por parte de jonas en purga que iba también a castigar a alguien más cuidado entonces porque los sens también se nos empiezan a caer de poco en poco jona ahí estaba la doble de jona castigaba fuertemente a los hijos de los en purga que respondía inmediatamente tiene que curarse para poder tomar este enfrentamiento que bien lo hizo jona en contra de los sens complicándole la fiesta a los ninjas nada que hacer seguir aguantando nada más acaba liéndose de la cobertura de su mismo compañero y ahora los tres juntos esto es bastante peligroso esto es bastante peligroso hay que ver si el jugador de la escuadra de los sean van a hacer el recambio justamente tiene que buscar la forma de poder tratar de aguantar sin embargo fuego se nos va a seguir manteniéndose con vida para poder tratar de resistir va a buscar la rotación evidentemente evitar a los jugadores de la escuadra de team cruelty no hay granados para poder llegar a hacer el daño suficiente y a tratar de igualar también un poquito las situaciones aunque zebu podría colocarlo en aprietos está jugando muchísimo el jugador purga en este preciso momento no sólo para el vivo sino también para su misma escuadra situación bastante complicada a tratar de resistir tiene cinco paredes y hay que colocar un tiro de gracia para poder igualar la situación y hay que comenzar a pensar qué fue lo que le sucedió a los sens porque fue acá donde termina por conseguir ese bulla que lo termina por posicionar en la primera no por ahí la tabla parcial del día de hoy de la jornada número cuatro y hoy una eliminación con bueno ahí lo terminan por buscar si efectivamente jonah pero no el top killer es el de gt esport se va a ir completamente eliminado pero el tía lo vio creo el tía lo leo huele el miedo este jugador se va a ir con 14 de vida la rotación que va a terminar mando en este momento se viene rápidamente la propuesta y uno lo van a terminar por matar en el aire me parece ahí estaba llegando a la parte salón va a terminar por caer efectivamente le va a partir la cabeza con la barra y le termina poniendo el show down en esta tequito terminaba la chanda la sandal le terminan por mandar rápidamente por el movimiento era que el que terminaba llegando la calavera con cero eliminación de 19 y porque se terminaba yendo eliminado ahí estaba el equipo de la jun se fueron todos en este momento 15 minutos de partida el hoy q8 supervivientes pinta para real si esta partida qué bonito qué bonito es el free fire debo confesar que por este tipo de situaciones es que me encantaba narrar free fire debo que tengo que ser muy muy sincero este tipo de jugadas también sorpresivas que a veces pasaban no de vez en cuando infortunio para el jugador de la escuadra de los sens buena fortuna o le sonríe más bien la suerte los chicos de istral con esa baja que llegaba francamente que gratuita ahí estaba vamos a seguir entonces con la partida cruelti que se encuentra en el centro school cracker al final del día también quiere llegar a castigar a los jugadores que se encontraban desde la parte inferior a ver entonces santi hacer el trabajo sucio que no pueden hacer nada ya ahorita solamente tienen cero eliminaciones dos jugadores con vida una situación bastante compleja para los chicos de la escuadra de school cracker que no van a lograr sobrevivir los tienen a tiro los jugadores de team cruel tiene este último enfrentamiento mi querido carrito a castigarlos fuertemente a buscar la rotación santi para el piso nayar para tratar de aguantar sin embargo era michael quien le rushaba contra zona para poder castigarlo mandarlo directamente para el lobby y empezaba este enfrentamiento michael un presto está su muerto mal nacido vete de acá lo mandaba para el lobby en esta respuesta inmediata en contra de los jugadores de la escuadra de estre parece que tic cruel te podría llegar a dominarnos fuertemente a ver entonces no me lo puedo creer ulises es el último suspiro para la escuadra de estran y de nueva cuenta